La noche de rock'n'roll, esta es una noche, esta es una noche, esta es una noche de rock'n'roll Ya destruí, te llevo el reloj a ganar La meredos, solo veo soledad, con el racón, con tu ti te matas Ya destruí, te llevo el reloj a ganar Con un amor que ya va Esta es una noche, esta es una noche, esta es una noche de rock'n'roll Esta es una noche, esta es una noche, esta es una noche de rock'n'roll